Amigas amigos, buenas tardes. En esta ocasión estamos desde mi querido y lindo Churipitzeo, ese Churipitzeo que Don Rubén Méndez del Castillo retrata tan magistralmente en la canción de Pénjamo que en la voz de Don Pedro Infante se escucha, se escucha fenomenal cuando dice Y ese paseo de Churipitzeo que tiene Pénjamo Pero que mejor que aquí pues estas gentes me ayuden a cantar esa canción A ver, ese pedacito jefe, cántensela por favor Y ese paseo de Churipitzeo que tiene Pénjamo A ver el coro, a ver el coro Mi jefe, ¿de dónde nos visitan? De la Piedad Michoacán Pero son de aquí de Michoacán Son de aquí mero Eso es ¿Cómo se llama patrón? Joel Mendoza Don Joel Mendoza, mi jefe Antonio Torres Antonio ¿Sabes qué edad de mamá va? ¿Vande? ¿Cuana Raya? Sí, cómo no Sí De ellos quizámos hasta parientes Hasta parientes, así es Por mi tío, por mi tío Valente Raya Sí, así es Mamá con la hija de mi tío Valente De mi abuelo Valente Ya ven, amigas, amigos Y luego dicen que la canción de Pénjamo No es hasta saurina Al cabo por todo México Hay muchos que son de Pénjamo Y aquí me encontré a mi pariente, Chihuahua ¿Cuánto tiempo sin vernos, patrón? Ah, ya unos 15 años Yo creo que más Pero miren, está igualito Está igualito Señora, ¿cuál es su nombre? Mayra, Mayra Torres ¿Y esta princesa? Jennifer Jennifer ¿Y esta princesita? Dili Fernanda Dili Fernanda Bombela Fernanda Bombela ¿Y usted, señora? Yo, Cecilia Negrete Cecilia Negrete Déjenme decirles, amigas, amigos Que aquí en mi querido Churipiceo Los Negrete, los Bombela, los Raya y los López Pues abundan Abundan y pues, qué bueno Enhorabuena, que Dios los bendiga Y pues vamos, vamos a avanzar un poquito Para que ustedes puedan apreciar Hola, patrón Hola, patrón Eso es, Toño Eso es ¿Hora qué? ¿Hora qué? Ay, qué tal ¿Qué has hecho? Pues, venimos a ver toda esta gente Que viene a disfrutar de nuevo de Churipiceo Qué bueno, qué bueno Échenle los kilos Estamos en todo Tú, ahí, síguile corriendo Claro que sí, mi jefe Gracias, gracias Y pues, les decía La gente se deja venir A visitar A disfrutar Pues aquí de esta belleza de Churipiceo Buenas tardes Buenas tardes ¿De dónde nos visitan? De aquí de Churi ¿La familia qué? López Ahorita lo acabo de decir Que aquí en Churipiceo Hay mucho López Pues son mis parientes también Chihuahua Los López rifamos donde quiera Así es Gracias, gracias ¿Y usted, jefita? ¿Cómo se apellidan ustedes? López Ramírez López Ramírez No, no puede ser Mi madre así se apellidaba María López Ramírez Pues somos López Ya lo dije ¿Y esta reina, esta princesa? ¿Se llama la princesa? La princesa Ay, qué bonita Qué bonita ¿Y tú, princesa? Yo me llamo Caterin Guadalupe Y miren, bien morenita Como la virgencita de mi patria La virgen de Guadalupe Un orgullo estar morenitos, mija Fíjate que tengo una nietecita Que todavía está más morenita que tú A ver, ¿y tú, campeón? Claro ¿Cómo te llamas? ¿También Saúl López Aguirre? Ándele, también Aguirre Hay muchos aquí en Pénjamo ¿Y tú, princesa? También a mí, a mi, a mi, a mi A ver, mis campeones A ver, ¿qué andas tomando? ¿Qué es? Café Nieve de café Muy bien, muy bien Bueno, pues que Dios los bendiga Y pues ahí está Miren, amigas, amigos La imagen que les dejo Vénganse, vénganse a disfrutar Con toda la familia De este paisaje de Churipitzeo Y le chequenle Ahí está el legendario Sabino No, hombre Pues la gente ya se ha acostumbrado Aquí, aquí, en esta parte Pues hacer, hacer su, su Vía de campo Y chequenlo son unos praditos Que quedaron Pero preciosísimos Aquí, en esta parte Aquí, en esta parte De Churipitzeo Pues amigas, amigos La mejor de las tardes Churipitzeo